¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a hacer papas fritas, le ponemos lo que es este ingrediente, sazonador completo y estas papas quedan ricas, les ponen de los ambos lados y solo las fríen y le dan la vuelta hasta que ya están doraditas. Llevan esto así, quedan bien ricas, se los puede hacer de desayuno, para la cena, para cualquier comida y quedan bien ricas. El sazonador completo lleva cebolla, ajo y otras especies, como cilantro. Está rico este, me encantan los copas así. Y luego le dan vuelta, pero esta todavía no está lista, hasta que estén doradas. Aquí están quedando las papas ya doraditas, solo le damos la vuelta y quedan así bien doraditas. Le dan una o dos vueltas, la papas se cocina rápido y así nos quedan las papas doradas. Le dan vuelta a todas, cada una y quedan las papas que son bonitas. Y así, así quedan y ya cuando estén de otro lado son doradas, ya las sacan y las ponen con papel, servieta y ya. Así quedan las papas después de que las doramos a ambos lados. Ahí tenemos más. Y así tenemos estas, les quedan doraditas de ambos lados y quedan riquísimas. ¡Gracias! ¡Gracias!